Esto es algo que probablemente no te va a gustar si te sientes intimidado frente a la dificultad para uno hacerse una buena vida y tener éxito. Pero lo cierto es que las mujeres eligen al más competente y los hombres competimos para ser elegidos. Esa selección sexual podríamos considerarla una de las fuerzas más poderosas en la naturaleza, que nos hace como especie construir, enfrentarnos a los desafíos del caótico y aterrador mundo exterior y finalmente hacer lo necesario para tener éxito. Sé que esta no va a ser una idea popular porque suena mejor si en la facultad de barretería interseccional te dicen que las relaciones de pareja son intercambios fugaces de fluidos y de bazuco. Pero a ver, ¿a dónde nos llevaría ese ni limo el sistema de tomar y nada tiene sentido? Pues a durar 16 años haciendo un pregrado y chuparla hasta la última gota de sangre a unos papás ancianos y creer que la vida se trata de tomar canelazo, ir a una muestra de poesía antipatriarcal y pasar de una pareja a otra como un entretenimiento momentáneo. Casualmente es la misma gente que condena la objetificación sexual pero considera las relaciones un intercambio fugaz de sífilis. Así que si te quieres quedar en este video y asumir tu responsabilidad en hacerte paso en el mundo y producir, pues bota la vareta a los discos de Silvio Rodríguez y los pantalones tejidos con los colores de la bandera de Etiopía que huelen a mierda. Puede que hasta antes de los 21 o máximo los 25 años en algunos contextos no sea lo más relevante el éxito financiero y haya más posibilidades de estar acomodado pensando en distracciones o pensando en tumbar el sistema y establecer uno nuevo basado en el intercambio libre de Ayahuaca, Perico y Chamber. Pero tic tac, tic tac hijo de puta, el tiempo corre y te aseguro que tus ex compañeras no estarán impresionadas porque publicaste una frase de Foucault y Petro te dio retweet cuando tengas 40. Entonces a lo que quiero llegar es que muchas veces, y eso le ha pasado a todos los jóvenes que no han nacido en los sectores más privilegiados de la sociedad, muchas veces intimida el hecho de poder o no llegar a obtener éxito. Y sé que el éxito es algo relativo, pero me refiero simplemente a que alguien sea capaz de resolver sus necesidades y las necesidades de la gente más importante que los rodea. Entonces mi recomendación es esta, supongamos que estás en tu casa y tu mamá no tiene los 500 pesos que necesitas para comprar una magia y resolver el almuerzo. Puede que en tu cabeza el ideal acerca de lo que quieras hacer esté muy lejos e implique ser un artista famoso al que le pagan 500 mil dólares por presentación. Y eso no tiene nada de malo, pero en este momento se necesitan los hijos de puta 500 pesos de la magia. Entonces tú puedes dedicarle tiempo a perfeccionar tu talento, lo cual está completamente bien. Y de hecho es tu responsabilidad, porque quién sabe, a lo mejor algún día sí termines recibiendo billetes de eso. Pero qué pasa si tu motivación está única y exclusivamente centrada en ideales y enormes avances para convertirte en ese artista millonario, pues es bastante probable que te termine frustrando. Porque esos avances no se dan todos los días y toman tiempo y son difíciles y mientras tanto faltan los hijos de puta 500 pesos de la magia. En cambio, si al mismo tiempo que desarrollas y perfeccionas ese talento por el que quieres ser conocido, también le dedicas algo de tiempo a resolver esos asuntos inmediatos del día a día, sea los 500 de la magia y sea sacar la hijos de puta basura, sea cargar el bulto de ñame que mandaron del cocuelo, todo eso te va a dar una vaina valiosísima que jamás puedes subestimar. Todos esos pequeños actos que te vuelven una persona aportante, integrada en el círculo y sobre todo competente, le van a dar a tu sistema nervioso un subidón de serotonina. Y te lo juro por mi hijo de puta madre, esa monja es mejor que la vareta que metes en la marcha contra el fiscal que se pasó el fin de semana en Coveña. ¿Por qué esa serotonina en tu sistema nervioso es tan valiosa y es básicamente el motor y el impulso de cualquier éxito que pretendas tener? Porque el sentirte competente hace mucho más probable que tus habilidades físicas, cognitivas, sociales y lo más importante, tu estado de ánimo, sean óptimos para que de hecho tengas éxito en las tareas que ejecutes. Entonces no subestimes esas pequeñas acciones de la vida cotidiana que te sacan de un posible ciclo negativo de insatisfacción, inconformismo, ansiedad, depresión y de hecho te meten en un ciclo positivo de sentirte competente, aportante, motivado, con propósito y que finalmente te va a llevar al resultado que más temprano que tarde se terminan convirtiendo en plata. Plata hijo de puta, no vareta y autocompasión. Y no olviden que con el código que les dejaré en la descripción al descargar RAPI y hacer su primer pedido obtendrán 150 mil pesos en costos de envío. Y para pedir sus gafas y sus gafas de sol medicadas ingresan a colgafas.com entran a gafas de mujeres o gafas de hombres y escogen su montura. Al darle clic en comprar tendrán a su izquierda tipos de visión y gafas de sol con aumento. Pueden subir su fórmula optométrica o también darle a la opción de la montura con lentes de sol o lentes de sol formulados. Luego ingresan el código. Con el código ELTORNEL obtienen 50% de descuento en cualquier montura y con el código ELTORNELSOL 50% de descuento en sus gafas de sol. Piden esa monta y les llega directo a su cambuche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!